... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Las bebidas con acuólicas vengan a un precio de 6 dólares o 5 euros cada una. Other Inflight Topics in the back of the American Way magazine in your seat back pocket. If you do not have your complimentary copy of American Way, please ask a flight attendant. Our airplane is equipped with an inflight telephone. For more information, please ask a flight attendant. You will find rates and instructions in the onboard air flight section of the American Way magazine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes una copia gratuita de American Way, por favor pídasela a un auxiliar de vuelo. Nuestro avión está equipado con un teléfono de vuelo. Para más información, por favor pregunte a un auxiliar de vuelo. Encontrará tarifas e instrucciones en el apartado Onboard Our Flights de la revista American Way. Si desea escuchar música y programas de audio, los controles están en su apoyabrazos. Encontrará una lista de programas en el apartado Onboard Our Flights de la revista American Way que se encuentra en el bolsillo posterior de su asiento. American Airlines ofrece entretenimiento gratuito front-end way. Le invitamos a utilizar sus propios auriculares para disfrutar de nuestra música y vídeos. En determinados vuelos ofrecemos auriculares gratuitos. En otros estaremos encantados de venderle unos por dos dólares, así puede quedárselos y reutilizarlos. Por favor, tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores. Las maletas pueden haberse movido durante el despegue y podrían caer. En vuelos internacionales a Estados Unidos, por favor, utilice solo los lavabos de la cabina en la que está su asiento. Por favor, abra las puertas del lavabo lentamente para evitar dañar a las personas que pasen o que estén cerca de las puertas. Welcome aboard, American Flight 37 to Dallas-Fort Worth. This is the F, Dallas-Based Flight Attendance, and some concrete crew members. We are at our initial cruising altitude, 32,000 feet now. Anticipating a smooth ride for the majority of the day. I've heard it might kill a bit about the auto in the Atlantic about two hours from now. Right now we're estimating landing Dallas-Fort Worth, which is about 5.30 local time. At the gate shortly thereafter, presently they are, well, they're kind of foggy there in Dallas, but it's very early in the morning, 48 degrees Fahrenheit, just about 9 degrees centigrade. We do request require when, say that you have your seatbelts facet for your own safety. We also ask that you do not gather in the aisles or the galley areas that our flight attendants might go about their duties, and also that you use the lavabo torts in your ticket cabin. Again, I'd like to thank you, Fly American Airlines, today. Just a follow-up visit pod, y'all. Running in the next walkthrough. Yes. Here's how you show me your gay? That's what? I've just got turkey. Anything. Any fill like a tradition? It's pretty cool. I'd like to see you. I can see on the next号 Line. Anothervoet. Yeah. And then we have a great labeling. I bet this one should be great. Gracias.